Bienvenidos al canal de difusión internacional de la Gran Fraternidad Universal, fundación del Dr. C. Reynó de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. Cada mes desde hace más de un año tenemos la exposición acerca de la luna llena. El día de hoy nos corresponde el tema luna llena de Virgo y su arquetipo psicológico. La energía de Virgo nos invita a liberarnos de la estrechez de miras de los prejuicios, a tener conciencia de nuestro cuerpo y conectarnos con el servicio hacia los demás. Algunos de sus arquetipos se relacionan con las diosas vírgenes, con las diosas de la fertilidad y el grano que crean vida. Son diosas que simultáneamente pueden ser vírgenes y madres porque su poder divino proviene directamente de sí mismas y no de su cónyuge o esposo de un dios o un humano. Para esta conferencia nos acompaña nuevamente el profesor Pedro Ochoa Flores, quien es astrólogo colombiano con gran experiencia y estudio de esta ciencia, especialista en psicología astrológica del sistema Hubble. Profesor Pedro, bienvenido una vez más a estudio. Gracias Patricia por esta invitación, al igual que a todo el equipo de estudio. Son ustedes muy amables. Bueno, hoy vamos a estudiar la luna llena de Virgo. Es un fenómeno astronómico que ocurre cada mes, ¿no? Recordemos que voy a compartirle aquí una pantalla. Bueno, la luna tiene un recorrido a través del zodíaco de 28 días. Entonces mensualmente se coloca frente al sol en un ángulo de 180 grados, una oposición en astrología. Y eso es lo que se llama una luna llena o un premio lúdico. El sol, en este caso, el próximo 30 de agosto, el sol está en Virgo y la luna está en Pisces. Es el llamado eje de la existencia. Y bueno, ahí ocurre esta luna llena. Durante las lunas llenas se presentan momentos muy especiales para las personas que están en un proceso de autoconciencia, de evolución, de desarrollo espiritual, puesto que el paso del sol por determinado signo manifiesta y saca a la luz las vibraciones más sutiles. Y en este caso el sol está en Virgo, saca esas sutilezas que se encuentran en la energía de Virgo y también complementadas con la energía de su signo opuesto, Pisces, puesto que ahí se encuentra la luna. En la tradición tibetana se menciona luna llena de Virgo, se menciona el signo donde está el sol. Pero se entiende que el luminar, el sol, está en Virgo y la luna está en su opuesto, Pisces. Entonces es una luna llena donde el sol está en Virgo y la luna está en Pisces. Como les decía, es el eje de la existencia. En Virgo, que es el elemento tierra, pues es la existencia en lo material, en lo concreto, en lo práctico, en lo objetivo. Y Pisces, su complemento, el elemento agua y la existencia en lo espiritual, en las experiencias del alma, en los mundos sutiles. Entonces, esta luna llena, pues es una, como una complementación, tanto del plano físico, de la materia, en Virgo, y del espíritu, el Pisces, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con esta presentación que tenemos para hoy. Estamos compartiendo pantalla de una llena de Virgo y su arquetipo psicológico. Recordemos que los doce signos del sodiaco, pues son doce arquetipos psicológicos, doce arquetipos del comportamiento del ser humano. Y, en ese sentido, Bruno Huber llamó cada signo del sodiaco era un manantial de energía. En el caso de Virgo, tenemos que Virgo corresponde a la cruz mutable. En la astrología hay tres cruces. Algunos autores lo relacionan con las tres cruces del Calvario, de la enseñanza del cristianismo. Está la cruz cardinal, la cruz fija y la cruz mutable. La cruz mutable es compuesta por Géminis, Sagitario, Virgo, Pisces. Virgo es uno de esos brazos. El elemento es el elemento tierra. Ahora, más adelante profundizamos el elemento tierra representado con un triángulo con la punta hacia abajo. Su planeta, el regente exotérico Mercurio y el regente esotérico, la luna. El regente exotérico es, digamos, lo que funciona normalmente en el común de la humanidad. Pero el regente esotérico es una vibración más fina, que coloca a Virgo en otro nivel. Entonces, tenemos que luna llena de Virgo y sol. Bueno, perdón, aquí es al contrario. Sol está en Virgo y la luna en Pisces, que es escrito al contrario. Y es el llamado eje de la existencia. La existencia física frente a la existencia espiritual. El pensamiento semilla de esta luna llena de Virgo es soy la madre y el hijo. Soy Dios, soy materia. Bueno, entonces aquí tenemos, les hablaba de la cruz mutable a la cual pertenece Virgo. Géminis, Sagitario, Virgo. Es uno de los brazos Pisces. Entonces, la luna llena está ocurriendo acá. El sol está en Virgo y la luna está en Pisces, el llamado eje de la existencia. ¿Sí? El llamado eje de la existencia. En Virgo, la existencia material. El Pisces, la existencia espiritual. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, aquí en este zodíaco, hay una clasificación en los ejes principales. En esta frontera Pisces-Aries está el punto del yo y en esta frontera Virgo-Libra está el punto del tú. En esta frontera Sagitario-Capricornio, el punto de la individualidad. En esta frontera Géminis-Cáncer, el punto del colectivo. Si miramos el eje que estamos trabajando, Virgo-Pisis, eje de la existencia, vemos que también es llamado el eje del servicio. Entonces, por el lado de Virgo, es el servicio a los demás. El servicio de una forma, por su elemento tierra, de una forma práctica, concreta, tangible, hacia tú, hacia los demás. Y, bueno, también se ha asociado con el tema laboral, servicio material, puesto que, digamos, como es el eje de la existencia, correspondería a cómo el ser humano sobrevive en este mundo material. Complementado con la energía de Pisces, el servicio espiritual. ¿Sí? Entonces, por el elemento agua. La complementación la hace la luna, que se encuentra en Pisces, y el sol está en Virgo. Se forma un eje complementario. Son signos opuestos, pero se forma, es un eje complementario de los dos tipos de energía. Esta cruz mutable, en la cual se presenta esta luna llena, se presenta en uno de sus ejes, Virgo-Pisis. Es este que tenemos acá, el sexto signo y el doceado signo. La cruz mutable, en la simbología, corresponde a procesos de conciencia y aprendizaje, desde una forma consciente. Desde una forma inconsciente, pues es la indecisión, las dependencias, las confusiones. Bueno, si estamos en una forma consciente, conciencia y aprendizaje. El primer verso, Géminis, aprendizaje en lo teórico, en Virgo, el aprendizaje práctico. Ahí es donde tenemos esta luna llena, el sol. El aprendizaje filosófico y el aprendizaje espiritual, en Pisces. Bueno, como es el aprendizaje y ese elemento tierra, Virgo, tenemos que poner en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que estamos estudiando y de alguna manera, con su signo opuesto, Pisces, ir trabajando una evolución en lo espiritual. Porque en Pisces está el aprendizaje en lo espiritual, el elemento agua. Bueno, estos son dibujos, la autoridad de estos dibujos es de la familia Huber, Bruno, Lois y Michael Huber, que a través de sus obras presentaban estos dibujos. Aquí vamos a hablar un poco de los arquetipos. Entonces, hay un arquetipo principal, que sería el mismo signo. Los doce signos del Zodíaco son doce arquetipos de la psicología. Entonces, el mismo signo de Virgo es un arquetipo. Y, bueno, primero vamos a ver, podríamos decir que habría una expresión inferior, una expresión consciente y una expresión en su proceso de transformación. Esas son planos, tres planos de conciencia, podríamos hablar de esa manera. En la expresión inferior, Virgo, como es el elemento tierra, y ahí está Mercurio, entonces esto lo hace hipercrítico. Mercurio es el intelecto, la información que recibimos y la información que transmitimos. Una expresión inferior lo hace hipercrítico en el sentido de ser muy exigente, tanto consigo mismo como con los demás. Quisquilloso, hipocondriaco. El piscis está, como es crumutable, conciencia, aprendizaje y elemento tierra, tiene que ver con la salud, aprendizaje y conciencia a través del elemento tierra de nuestro cuerpo físico. Entonces, una de las expresiones difíciles es hipocondriaco. Manipulador, egoísta, nervioso, escéptico, crítica, exagerada. Valoraciones erróneas. La sagacidad del planeta Mercurio, en su expresión inferior, es usada en función del ego. Ahora, lo miramos desde su forma consciente, la expresión consciente de Virgo, ya en otro nivel más sutil. Entonces, es servicial. Tiene una actitud de cooperador, servicial. Y es muy práctico. También es perfeccionista. Se desarrolla un sentido de humildad. Moderado, ordenado, capacidad de análisis y discernimiento. Riqueza de ideas. Ahí es donde se aplica el conocimiento práctico. Se le busca una utilidad a lo que se va aprendiendo y con esa sabiduría, esos conocimientos, se sirve a los demás. Ahora, el Virgo transformado, en una de sus expresiones más sutiles, desarrolla sentimientos y pensamientos universales que lo conducen a crear espiritualidad a través de lo cotidiano y del servicio a la humanidad. Ese Virgo transformado ya se vuelve un servidor del mundo. Un servidor de la humanidad. Y tiene conciencia tanto del planeta Tierra como de todos los seres vivos que en él moran. Aquí hay una enseñanza del maestro Di Gualcume. También es conocido como el tibetano. Y él nos dice, Desde el punto de vista de la verdad esotérica, las constelaciones, los signos zodiacales y los planetas son sencillamente vidas encarnadas. Vidas que se manifiestan a través de las formas de planetas y constelaciones. Y la expresión de la vida, la calidad, la finalidad y la intención de los seres que las pusieron en manifestación. Solo mediante preparación consciente podremos tomar contacto con los grandes seres y dirigir y usar su energía para el plan de la jerarquía. Bueno, es la energía que hay en esas constelaciones. La conciencia muy sutil. Entonces, la enseñanza nos enfoca a que hagamos un trabajo sobre nosotros mismos. Recordemos que Virgo es el conocimiento aplicado. Es la disciplina en nosotros mismos para nuestro bienestar físico, pero también para nuestra evolución espiritual. Esa disciplina tiene que ver con los alimentos, con los ejercicios que hagamos, la práctica de disciplinas como, por ejemplo, la yoga. También es un conocimiento que no se queda solamente teórico, como es el brazo de Géminis, sino que, porque Géminis es mutable aire, la teoría. Pero cuando llamo a Virgo tiene que ser práctico y se complementa con Pisces, mutable agua, el aprendizaje para la evolución, a través del elemento agua. Esta enseñanza es tomada del libro Sinfonía del Zodíaco de Torcón Saladaya. Bueno, el arquetipo Virgo, ahí todos los signos del Zodíaco tienen diferentes arquetipos. Y si miramos las diferentes mitologías, leyendas, ahí vamos a encontrar arquetipos de los diferentes signos del Zodíaco. Entonces, bueno, aquí vamos a mirar Virgo. Virgo está relacionado con las diosas vírgenes, con las diosas de la fertilidad y el grano que crean vida. Son diosas que simultáneamente pueden ser vírgenes, madres, porque su poder divino proviene directamente de sí mismas y no de ser cónyuge o esposa de un dios o un humano. Las diosas del grano también están relacionadas con mitos de deidades que mueren y resucitan. Cuando se planta una semilla, muere, liberando su energía para que la planta pueda crecer produciéndose de esta manera todo un proceso alquímico. Entonces, aquí vamos a uno de los gráficos que teníamos. O sea, Virgo asociado con la Virgen y en el cristianismo encontramos Virgo representado por la Virgen María, representada por la constelación de Virgo y el Cristo, su signo opuesto, representado por Pisces, el salvador del mundo. Virgo, la Virgen, es la madre que concibe un hijo de una manera diferente, especial, sobrenatural. Bueno, no tiene contacto con el ser humano, hombre, sino es un ángel. Es como una, digamos, una concepción de una manera milagrosa, mística. Y en la simbología el hijo, el Cristo, que estaba al frente. Ese es el hijo que un ser humano en su proceso de evolución puede crear sobre sí mismo. O sea, esa simbología de Virgo es la capacidad creadora que todo ser humano tiene para concebir dentro de sí mismo la energía crística, que la energía crística es una energía de conciencia de la evolución que hay que desarrollar aquí en la Tierra. Entonces, es el poder de crear, de crear que cada ser humano tiene y de producir un hijo en su conciencia, en su parte espiritual. Bueno, aquí vamos. Ah, bueno, hay otros mitos. Por ejemplo, en algunas culturas antiguas relacionan a Virgo con el ratón, el animal del ratón. El ratón, pues, es un animal que que conoce todos los recovecos, los detalles, pero no observa la globalidad de las cosas. Es un arquetipo de Virgo. Aquí tenemos otro, por ejemplo, este personaje de Grecia, Brito Martis, dulce doncella o dulce virgen. Tenemos en Egipto, Aná. Eso lo podían generar a partir del fuego divino. Tenemos a María dentro del cristianismo. Entonces, el ángel, cuando desciende, le dice a María, el espíritu vendrá sobre ti, el niño que debe nacer será llamado santo. Este nos viene del cristianismo. También, por ejemplo, podemos encontrar aquí de los griegos Gea, Gea la tierra. En los antiguos mitos griegos, Gea fue la primera diosa de la tierra, símbolo de la mujer completa. Representaba la naturaleza y todo su ser viviente se generaba, y todo ser viviente se generaba en su cuerpo. Antes de que apareciera en escena, reinaba el caos. Pero como verdadera Virgo, muy pronto puso orden. En el principio, Gea no tenía compañero ni esposo, razón por la cual creó al dios Urano, fecundándose a sí mismo. Este último párrafo es una enseñanza de Robert Walker y Howard Sassport en su libro Guía Astrológica a las Profesiones, página 118. Ese viene a ser otro arquetipo de la energía del Virgo. En cuanto a personajes mitológicos, o leyendas. Bueno, aquí tomamos una enseñanza de Torcón Sardarayana, que también nos habla de esta forma arquetípica, digamos, orientada hacia la evolución del hombre. En su libro Sinfonía al Zodíaco, página 186 y 183. Nos dice Torcón Sardarayana, la Virgen María es el símbolo de todo ser humano capaz de darse a luz a sí mismo. Así se convierte en un hombre nacido dos veces o en un renacido. Se refiere a un nacimiento espiritual. es el potencial que nosotros en la humanidad, hombres, mujeres, tenemos esa posibilidad de precisamente lo que dice acá, que es el ser humano capaz de darse a luz a sí mismo, de nacer a diferentes niveles de comprensión, diferentes niveles de conciencia, que nos acerquen más hacia una evolución y salgamos de la inconsciencia, pasemos por la conciencia y conectemos con la supraconciencia, que es la parte transpersonal o la parte espiritual. Continúa Torcón Sardarayana, pero cualquier cosa que haga, la meta debe ser dar a luz una nueva conciencia que cause, inicie, unifique y armonice. Ese es el poder creativo de Virgo y su complemento Pisces. Es dar a luz una nueva conciencia que cause, inicie, unifique y armonice. En el eje de la existencia Virgo-Pisces, es del servicio material, pero también tomar conciencia del servicio espiritual, un servicio hacia la humanidad. Entonces, es como un equilibrio entre el mundo externo, lo cotidiano, a través de la energía de Virgo, y el mundo interno espiritual, a través de la energía de Pisces. Continúa con Salas Dayan. En nuestra vida individual, podremos usar el poder energético de Virgo, como una madre, para proteger, alimentar, y revelar a la divinidad en nosotros y en los demás. Es interesantísimo recordar que nuestra divinidad interior se nutre, protege, y revela cuando más nos esforcemos en nutrir, proteger, alimentar, y revelar a la divinidad en los demás. Bueno, esa es una enseñanza de Torcón Salas Dayan. Bueno, entonces aquí continuamos, también siguiendo la enseñanza del arquetipo Virgo. Virgo da a luz a la divinidad, que es el símbolo de la Santa María que dio a luz al Cristo. Esto significa que el espíritu se apropia de la personalidad para que nazca un nombre perfecto, una expresión perfecta de la divinidad. Entonces Virgo, con su complemento Pisces, como decía al comienzo, la Virgen representada por Virgo y el salvador del mundo, Cristo representado por Pisces. La energía de Virgo no solo expresa la revelación y manifestación de esta divinidad interior, sino que también expresa todo lo bello, bueno y veraz. Por ejemplo, las grandes artes, la gran música, las grandes pinturas, las grandes ideologías, los grandes movimientos de cualquier campo de esfuerzo humano son también sostenidos y alimentados por la energía de Virgo. Bueno, aquí continuamos. Virgo es un signo de servicio que de forma consciente procura hacer un correcto uso de las energías y las formas. Por eso hoy queremos abrirnos a las energías de la humildad y de la devoción. Queremos abrirnos a las energías que nos permiten sentirnos incluidos en el todo y dedicarnos a la vida interior en nosotros y en todo lo que existe. Así se desarrolla en nosotros la capacidad de entrega y de dedicación a los demás. seremos capaces de reconocer las necesidades más profundas de nuestros semejantes y sabremos cómo remediarles. Para esto se necesita practicar el verdadero amor y tener una actitud de inofensividad. Sí, recordemos que el eje Virgo-Pisis es el eje de la existencia pero también el eje del servicio. ¿Sí? Entonces es ese equilibrio que debemos desarrollar dentro de nosotros y bueno si queremos servir pues primero tenemos que resolver el tema dentro de nosotros mismos. Tenemos que resolver las carencias en todos los niveles en todos los planos que hay dentro de nosotros mismos irnos puliendo porque si pretendemos servir pues no si no hemos trabajado sobre nosotros mismos pues digamos difícilmente vamos a a poder digamos hacer una cooperación hacia los demás una cooperación efectiva. Es como el dicho popular que dice un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces este eje de la existencia que tiene que ver con la crumutable con ciencia y aprendizaje nos invita en ese sentido trabajen de una manera muy práctica a través del elemento tierra lo que estudia colóquelo en práctica aplíquelo a la vida a lo cotidiano porque la energía de la vida es lo cotidiano y en la medida en que se avance en ese sentido empieza a operar su signo opuesto Pisces donde se encuentra la luna esta luna llena que es la conexión interior la comprensión y el desarrollo del amor universal. bueno entonces miramos unas enseñanzas de Lloyd Hoover y este vendría a ser parte de los trabajos que tenemos que hacer en esta próxima luna llena del 30 de agosto nos dice Lloyd Hoover como uno de los trabajos por lo tanto durante el mes de Virgo es particularmente importante liberarnos de la estrechez de miras del pensamiento orientado a finalidades y crecer en el espacio de la dedicación desinteresada debemos abrirnos enteramente a algo sin prejuicios sin seleccionar solo los aspectos deseados y sin someternos a consideración de utilidad sino esforzándonos en percibir el todo con total entrega de este modo en el proceso nos encontramos a nosotros mismos y también a los demás así se activa Pisces el signo opuesto si Virgo pues la misma regencia del elemento tierra hace que que la persona sea muy meticulosa y a veces por irnos tanto al detalle perdemos la visión global que ese es el aporte que nos da Pisces una visión más global Virgo nos coloca los pies en la tierra Pisces nos coloca la mente en el cielo entonces es un equilibrio que hay que generar en esas dos energías y la invitación que aquí nos hace Lloyd Hoover es eso es salir de los corrales que nosotros mismos hemos formado en nuestra conciencia nuestra mente en nuestro pensamiento en nuestras emociones y trascender esas cercas que son limitantes creencias limitantes que finalmente nos bloquean a nosotros mismos tener un pensamiento más global más trascendente a través de la energía de Pisces de más inspiración y pues eso indudablemente como es el eje del servicio el servicio hacia la humanidad el servicio personal ayuda bastante a tener esas comprensiones y esos nuevos nacimientos de conciencia que nos invita la energía de Virgo la posibilidad de dentro de nosotros mismos dar a luz diferentes niveles de conciencia por eso en el cristianismo se menciona el hijo del hombre Cristo ¿sí? como un nivel de conciencia el hijo del hombre porque el ser humano hombre o mujer puede producir eso ese estado dentro de sí mismo bueno esta anterior enseñanza bueno ahí la citaba Deloy Hube los signos del soviaco aquí tenemos otra enseñanza Deloy Hube como otro de los trabajos Virgo exige que demostremos nuestra madurez interior y nuestro sentido de responsabilidad hacia el todo ocupándonos de las pequeñas cosas de la vida como les decía Virgo es el brazo de la existencia del elemento tierra lo material de lo cotidiano y Pisces el elemento agua el eje forma parte de la existencia de lo espiritual en el mundo interno en el encuentro con uno mismo en el aislamiento en la meditación en la oración en las disciplinas espirituales pero entonces si queremos esas conexiones ¿por dónde empezamos? por las cosas cotidianas la devoción de Pisces enmarcada en en la realización de Virgo esa devoción es de alguna manera cuando lo llama hacia lo cotidiano de Virgo es en nuestra vida común y corriente donde se demuestra esa devoción espiritual es en el trato hacia las demás personas con las que nos encontremos la forma como realizamos las cosas la conciencia con la que nos movamos pues en la parte cotidiana y muy especialmente como Virgo está por el lado tú en el contacto con los demás como tratamos a las demás personas es una invitación a salir de los juicios las críticas hacia hacia las demás personas porque muchas veces por estar en ese en ese plano nos desenfocamos y perdemos los verdaderos objetivos que debemos seguir y antes tanto la crítica como los juicios que hacemos sobre otras personas se nos pueden volver limitantes y obstáculos dentro de nosotros mismos pero es una enseñanza de Lloyd Hoover de los signos del Zoyaco página 189 continuamos con Lloyd Hoover otro aspecto de Virgo es su amor por el orden durante el mes de Virgo tenemos la oportunidad de retomar asuntos que hayamos abandonado o descuidado o de completar algún trabajo también podemos mejorar lo existente y eliminar las deficiencias en nosotros y en nuestro entorno podemos corregir errores recuperar algo que hayamos dejado abandonado en relación con los demás reconciliarnos con los enemigos etcétera esa parte del orden bueno es una invitación para que cada uno nosotros la trabajemos o sea que nuestra vida no sea un caos no sea caótica pues el orden o desorden que está a nuestro alrededor es una proyección de nuestro pensamiento de nuestro estado interno y en Virgo uno de los trabajos es ese es trabajar el orden la organización bueno hay un pensamiento semilla cuando la astrología que se orienta hacia el autoconocimiento asigno a cada sino el zodiac un pensamiento semilla en el caso de Virgo este pensamiento es soy la madre y el hijo soy Dios y soy materia y es el que está en la enseñanza del cristianismo la Virgen María y y Jesús el Cristo soy Dios soy materia es también un complemento de ese materia a través del elemento tierra y la parte sutil la parte de la divinidad la parte espiritual a través del elemento agua de Pisces bueno entonces hay una enseñanza del libro del libro los signos del zodiac página 201 según el pensamiento semilla Virgo es al mismo tiempo madre e hijo es simultáneamente espíritu y materia Virgo debe unir a ambos en sí no debe permanecer en un estado infantil e inmaduro sino que debe crecer en el rol de madre y preparar la materia para la manifestación del espíritu divino por eso Virgo es un signo de servicio siempre ocupado en mantener un orden en el mundo de la forma y proteger a los demás de las adversidades y desgracias por eso para Virgo el servicio a la humanidad es el método más efectivo de cooperar con las fuerzas esenciales interiores y con las leyes internas de la vida y hacer posible el nacimiento del verdadero yo a lo largo de esta enseñanza como les decía es llamado el eje de la existencia pero también es llamado el eje del servicio entonces es una invitación a una toma de conciencia para volvernos para cooperar para prestar un servicio hacia hacia la humanidad Virgo pues es la existencia a lo cotidiano entonces trabajamos por progresar por crear mejores condiciones para para nosotros para nuestras familias pero es importante digamos no descuidar también que tenemos que hacer un aporte hacia la sociedad hacia los demás seres humanos alguna forma de servicio que que semilla podemos cultivar aportando a que al bien y al progreso de la humanidad y de todos los seres vivos y también del planeta tierra es una invitación a esa conciencia en ese sentido pues es el eje de la existencia existencia material de Virgo elemento tierra complementada con existencia espiritual elemento agua en Pisces esos son como dos alas de un pájaro ambas deben ir deben estar funcionando para poder volar no no desequilibrar no solamente una ala o sea no solamente enfocados en cómo conseguimos las cosas materiales a través de Virgo sino que también hay que tener el equilibrio interno de tener en cuenta el otro brazo los temas del alma los temas esenciales que nos llevan al encuentro de sí mismos a través de la energía de Pisces bueno aquí aquí hemos tomado una enseñanza del doctor de la Ferrier asociada con el eje del servicio el doctor de la Ferrier nos menciona en su libro los grandes mensajes en unos capítulos que habla sobre el budismo sobre Siddhartha Gautama Buda y esta es una parte de su enseñanza relacionada con Buda abre comillas dice resta saber que es de lo más digno de admiración en esta religión se refiere al budismo si la profundidad de su doctrina o la simplicidad de la oración que al ser repetida diariamente por el devoto budista hiciera una hermosa aspiración y el deseo del bien entonces la oración es debo servir para ser perfecto debo ser perfecto para servir grandes mensajes página 521 doctor Sergio de la Ferrier este es un hermoso propósito que nos podemos colocar en esta luna llena de virus de cómo adquirimos esa conciencia debo servir para ser perfecto debo ser perfecto para servir como lo transmite el doctor de la Ferrier bueno tomamos unas enseñanzas de de la publicación enseñanzas de luna llena año 1998 de la edición de la Gran Fraternía Universidad también con relación a Virgo a los trabajos que hay que hacer en Virgo dice no podremos ayudar a la humanidad mientras no nos ayudemos a nosotros mismos primero hemos de elevar nuestro nivel de comprensión espiritual individualmente para luego ayudar a la humanidad es una parte de la enseñanza ahora también como trabajo de esta luna llena de virus evitar todo sentimiento de rechazo hacia cualquier persona no suscitar reacciones de índole personal en la medida de lo posible recordemos que simplemente proyectar un mal pensamiento contra alguien es emitir un flujo de vibraciones que afectan tanto a quien las emite como al que las recibe para quien emitió el mal pensamiento el efecto aún es el más perjudicial pues se convierte en un instrumento de las fuerzas superiores debemos cuidar nuestra vibración interior como lo más delicado y precioso y así preservaremos la chispa divina de nuestro templo interno enseñanza de luna llena año 1998 entonces esta es una tarea muy interesante evitar todos sentimientos rechazos de cualquier persona aquí nos habla de cuidar nuestra energía mental porque que es el pensamiento el tipo de pensamiento que vamos a proyectar hacia los demás seres humanos el pensamiento hay una enseñanza de oyente mencionaba que es un yogui oriental decía que el pensamiento son como corrientes eléctricas que van circulando van viajando por el espacio entonces si nuestro pensamiento es negativo hacia otras personas estamos contaminando ese espacio con nuestros pensamientos igual en el otro sentido cuando nuestros pensamientos son de armonía de cooperación de servicio también estamos aportando una vibración sutil al espacio que hay en torno a nosotros y a todo el planeta en ese sentido esta enseñanza va es una invitación para que tomemos conciencia de ese trabajo que tenemos que realizar dentro de nosotros mismos se menciona el pensamiento porque en el signo de Virgo dice Mercurio Mercurio tiene que ver con el intelecto la lógica la razón y al igual que Géminis bueno por aquí teníamos el cuadrito volvemos a la cruz mutable la luna llena ocurre en el eje de la existencia de Virgo Pisces y en Virgo su regente es Mercurio tiene que ver con un aspecto de la mente miremos aquí en Géminis es una la mente teórica la información que recibimos que transmitimos pero cuando está en Virgo la mente práctica a través del elemento tierra que aplicación le damos a esos pensamientos y en ese sentido es importante siempre nutrir en nuestra mente información que empodere que edifique a los demás seres humanos y a nosotros mismos tenemos que empezar por nosotros mismos esa es una forma de de Mercurio en Virgo cómo aplicamos los pensamientos de esa manera vamos desarrollando una filosofía de Virgo a través de Sagitario el otro brazo vamos creando unos ideales que vienen a formar parte de nuestra meta individual nuestra meta a que hemos venido a este planeta tierra y finalmente el círculo lo cierra el aprendizaje espiritual la educación en lo espiritual la energía de Pisces entonces el trabajo del pensamiento es importante como como lo lo sabemos trabajar como lo sabemos proyectar si si nos vienen pensamientos bueno la misma Biblia dice tiene una enseñanza que dice si pensaste mal pon un dedo sobre tu boca porque el verbo pues ya le da forma ya el verbo el verbo se hizo carne dice el planteamiento crístico y el Ifan Levin su enseñanza cabalística dice todo lo que el verbo afirma se crea entonces bueno para esta luna llena de cuidar nuestros pensamientos y si caemos en esos pensamientos que son densos pues procurar no materializarlos a través de la palabra a través del verbo bueno y aquí vamos llegando entonces hay otro trabajo para esta luna llena de Virgo que también nos lo da el libro enseñanza de luna llena año 1992 y es lo que está aquí con rojo evitar murmuraciones y críticas e impedir aquellas condiciones existentes que retarden el desarrollo y la evolución de la divina chispa interior evitar murmuraciones y críticas es un trabajo para esta luna llena de Virgo e impedir aquellas condiciones existentes que retarden el desarrollo y la evolución de la chispa interior ante una ofensa pidamos a la madre divina que nos proteja entre sus brazos y que ella misma pida a Dios que nos conceda medio minuto para retenecionar somos seres pensantes ponemos a la divinidad nuestra frente a ataques que vienen de otras personas criticando juzgando manipulando etc bueno esa misma madre divina son los arquetipos de la constelación de Virgo en las diferentes culturas aquí vuelvo a leer la enseñanza como un trabajo muy importante punto de reflexión y es el final de esta presentación tomado de enseñanzas de luna llena año 1998 páginas 112 113 ediciones de la gran fraternidad universitar evitar murmuraciones y críticas e impedir aquellas condiciones existentes que retardan el desarrollo y la evolución de la chispa interior de la divina chispa interior ante una ofensa pidamos a la madre divina que nos proteja entre sus brazos y que ella misma pida a Dios que nos conceda medio minuto para reflexionar somos seres pensantes ponemos a la divinidad nuestra frente a ataques que vienen de otras personas criticando juzgando manipulando etc bueno recuerdo una enseñanza de la cabra que nos dice mientras estamos en función del ego somos reactivos entonces si de pronto recibimos una crítica vamos reaccionando de una manera inconsciente reactiva muchas veces destructiva entonces mientras estamos en función del ego somos reactivos mientras estamos en función de nuestra esencia de nuestra individualidad nos volvemos proactivos eso es lo que aquí la enseñanza nos dice que en esos instantes pidamosle a la divinidad que nos concedan medio minuto para reflexionar antes de reaccionar de una manera inconsciente entonces si tomamos ese tiempo para reflexionar y no ser reactivos podemos responder ante la situación con altura con equilibrio y de una manera sabida entonces son puntos que traemos aquí para la para la luna llena de Virgo bueno aquí vamos a mirar el gráfico del mapa del cielo de este próximo 30 de agosto en donde se manifiesta la luna llena de Virgo bueno una luna llena como aquí lo vemos el sol en Virgo y la luna en Pisces está en el eje de la existencia la oposición en la astrología también tiene varios niveles en un nivel inconsciente son fuerzas antagónicas aquí el sol por este lado de una manera inconsciente a través del lago jalaría para su lado y la luna también si es de una manera inconsciente jala para su lado y entonces estas líneas rojas hieren el centro que es el alma lo lastiman lo hieren lo debilitan pero en un nivel de conciencia superior las dos fuerzas se complementan la energía del sol se complementa con la energía de la luna y la línea roja de la oposición nutre de energía el centro lo fortalece y hacen que la persona en el tiempo se vaya volviendo un maestro de ese eje entonces en el caso de Virgo Pisces sol en Virgo luna en Pisces un maestro del servicio un maestro de la existencia ¿sí? entonces a través de la energía de Virgo a través del contacto con las personas porque está por el lado del tú pero a través de Pisces ese servicio ese contacto con las personas esa cooperación me llevan a encontrarme a sí mismo a través de la energía de Pisces ahí está la luna en conjunción con Saturno este próximo 30 de agosto en el año 2023 Saturno es una invitación a la disciplina al método al orden que precisamente está planteado en Pisces entonces como reflexión ¿qué disciplinas podemos tomar para avanzar con nuestros propósitos de vida en todos los planos tanto en el plano físico cotidiano como en el plano emocional el plano mental y el plano espiritual la invitación de Saturno es eso qué disciplinas podemos integrar a nuestra vida qué propósitos concretos qué proyección tangible podemos hacer para para que nuestra existencia Virgo Pisces pues tenga un sentido ¿sí? tenga un propósito de vida a través del otro brazo de la cruz mutable que todo lo que hemos aprendido a través de Génesis de Virgo donde son regentes se enfrenta Mercurio nos lleve a unos altos ideales la energía sagitario el otro brazo de la cruz porque es una activación de la cruz mutable para realmente tener una conexión interior a través de la energía de Pisces y en ese sentido el regente esotérico de Virgo que es la luna en una expresión superior la luna se encuentra en Pisces la luna es bañada por el rayo de Neptuno regente de Pisces por la energía sutil y espiritual de este doceavo signo del signo de los peces entonces ese sentimiento personal de la luna está conectado con el amor universal de Pisces y esa energía está en conjunción con Saturno la conjunción es un aspecto semilla es como una algo que potencialmente podemos desarrollar al ser una conjunción y y y es una profundidad muy importante en cuanto a a digamos a nuestras emociones es conectarnos con con las emociones la expresión superior de las emociones y a través de esa conexión interna llevar digamos llevarlo a la práctica a través de la energía de vivo y en ese sentido lo aplicamos en nosotros mismos y también en el servicio a los demás es importante uno de los objetivos es la parte del servicio ese es el eje del servicio la enseñanza del doctor de la ferriera es clara dice debo servir para ser perfecto debo ser perfecto para servir ¿sí? el nuevo norte está en Aries el Aries es un signo de autoafirmación y el nuevo norte es un punto de conciencia ¿sí? ¿cómo me autoafirmo? así mismo y apoyado por la cuadratura con Plutón que es uso la voluntad Plutón representa la voluntad y a través de la línea roja que es una cuadratura es una línea de energía de acción de entusiasmo ¿cómo actúo? a través de mi voluntad para tomar más conciencia y y de esa manera autoafirmarme de una forma sabio ¿sí? los planetas Júpiter el Tauro con Urano el Tauro representa los valores los contenidos que están dentro de cada uno de nosotros la riqueza interior el caso de Urano pues Urano es un planeta que dura siete años por signo está más o menos desde el dos mil diecinueve ahí en Tauro y pues ya ha avanzado bastante esa invitación a a que cambiemos los valores materiales por valores más universales el paso de Urano en Tauro es todo un proceso lento es generacional en la humanidad y el paso de Júpiter es una invitación a ambos planetas están en Trígono con Mercurio es una invitación a que ampliemos tanto la visión interna como la visión externa y que aprendamos a valorar los tesoros Tauro que están dentro de cada uno de nosotros ¿sí? y a través del Trígono si hacemos el trabajo podemos tener una comprensión de esos procesos el Trígono es asimilación comprensión la energía fluye pero no es uno no no en forma automática tenemos que hacer el trabajo la enseñanza que decía Gurdier que la voluntad en el hombre que la voluntad en el hombre se desarrolla la conciencia en el hombre se desarrolla conscientemente la voluntad en el hombre se desarrolla de una manera consciente bueno muchas gracias muchas gracias y por la invitación bueno perfecto como siempre la exposición del profesor Pedro Ochoa nos hace reflexionar y concientizarnos sobre nuestra existencia quedamos con un propósito muy elevado evitar juicios evitar críticas y dar a luz una nueva conciencia que cause inicie unifique y armonice antes de dar paso a las preguntas una invitación a todos aquellos que no estén participando en otros centros de estudios de nuestra institución o que se estén acercando por primera vez a inscribirse totalmente gratis a nuestro centro de estudios generales que se transmite una hora antes de este espacio vía Zoom en el link que aparece en la descripción muy bien vamos a dar paso ahora sí a la primera pregunta dice así se dijo que Virgo y Pisces pertenecen a la Cruz Mutable ¿qué significa Cruz Mutable? ¿quiere decir que se está en una etapa de cambio? sí mira aquí vuelvo a la presentación voy a compartirles donde está el gráfico de esas bueno aquí lo tengo la Cruz hay tres cruces en la astrología y esto lo podemos asociar con con la naturaleza por ejemplo con las estaciones si tomamos el primer cuadrante Aries Tauro Géminis y lo asociamos con la primavera entonces el primer brazo el primer signo Aries es el que impulsa es el motor de arranque de ese nuevo proceso esa nueva estación que empieza esa es la la energía cardinal la motivación cardinal que impulsa emprende mueve luego pasa al segundo mes Tauro en el cual ese proceso se consolida se estructura se fija y por eso se llama la Cruz Fija entonces ya hay seguridad de ese proceso y en el tercer paso la Cruz Mutable el signo mutable el tercer mes es el aprendizaje de ese proceso que se inició en el en el signo cardinal se conservió en el signo fijo en el signo mutable la conciencia del aprendizaje de ese proceso y también se prepara para una adaptación y empezar un nuevo proceso de cardinal fijo mutable cardinal fijo mutable cardinal fijo mutable son es decir es un signo de adaptación de nacer a una nueva etapa a un nuevo proceso y la Cruz Mutable tiene una motivación que es conciencia de aprendizaje en su expresión superior ¿sí? en este caso conciencia de aprendizaje en Géminis a nivel teórico tenemos que adquirir información estudiar esa información la podemos adquirir de muchas formas pero eso no tenemos que ¿cómo lo volvemos aplicable a través del elemento tierra en Virgo? entonces en ese sentido por ejemplo podemos estudiar formas sanas para vivir nuestra alimentación una cultura psicofísica también cómo estudiamos formas conscientes de comportamiento pero en Virgo tenemos que aplicar eso y en el otro brazo de de la Cruz Sagitario a través de de ese conocimiento teórico que recibimos en Géminis y empezamos a aplicar en Virgo forjamos unos ideales de vida ¿para qué hemos venido a este planeta? y finalmente cerramos el círculo también con todo ese proceso pues llevamos a una conexión con sí mismos a través de Pisces que es el proceso explicable mutable si es como vemos acá cardinal fijo mutable cuando se termina el cuadrante permite una adaptación para entrar en otro proceso cardinal fijo mutable se termina el cuadrante hay una adaptación para empezar otro proceso cardinal fijo mutable y aquí también se adapta para empezar el último cuadrante cardinal fijo mutable o sea si es una evolución es un paso de un estado a otro pero si si no se toma de una manera consciente en lugar de ser conciencia de aprendizaje de lo mutable se puede volver inconsciencia confusión anclajes estancamientos indecisiones bloqueos bueno muy bien muy clara y completa la respuesta gracias la siguiente pregunta en el simbolismo de la virgen encontramos tres niveles Eva lo material Isis mental María lo espiritual cómo lo podemos comprender si mira es que son realmente la energía astrológica de los planetas y nuestra evolución hay hay enseñanzas que lo plantean en tres planos o cuatro planos en este aquí forma tres tres arquetipos del signo de Virgo Eva Isis María en diferentes planos de conciencia entonces en un primer plano nosotros percibimos esa energía y los mismos procesos en Virgo por ejemplo en la misma vida cotidiana nos va enseñando que tenemos que trascender a procesos más profundos a ser más responsables y y y y el mismo proceso de vida nos lleva a a trabajar una conexión interna una conexión espiritual ¿sí? en el caso de María es cuando ella se encarna cuando cuando digamos esos procesos de perfeccionamiento Virgo es un signo de perfeccionamiento se llevan a cabo dentro de nosotros mismos entonces se materializa por eso nace el Cristo es un nivel de conciencia hay doctrinas que mencionan bueno Cristo es un nivel de conciencia del quinto reino el hijo del hombre la Virgen María viene a ser también como un nivel de conciencia la Virgen no la Virgen María la Virgen nivel de conciencia que es la capacidad del ser humano de de estarse a sí mismo en otro nivel es producir el Cristo interno que es otro nivel de conciencia son digamos son diferentes niveles de conciencia que se puede que no solamente se aplicaría a Virgo sino se aplican a los planetas a los aspectos a la misma carta natal de uno en que la misma configuración por ejemplo como como la vivo la como como se va a manifestar depende de la experiencia que necesite vivir y eso tiene que ver con nuestro estado de conciencia son niveles de conciencia en que asimilamos las vibraciones astrológicas y la vida muchas gracias se dice que el estado virginal de una mujer como potencial de ser madre no obedece al aspecto físico sino a su consagración en el sendero espiritual ¿es esto correcto? en las diferentes tradiciones sí como mencionaba antes más que una condición física es un nivel de conciencia ¿sí? es el el estado virgen es vendría a ser como el aspecto femenino del Cristo es el aspecto masculino ¿sí? entonces son son procesos internos algunas doctrinas algunos mitos por ejemplo representan a la virgen haciendo digamos este mudra que son las manos unidas pero va inclinado hacia el vientre hacia su vientre están está embarazada esperando la creación que está haciendo entre sí mismo y las vírgenes como decía parte de la enseñanza pues logran ese ese poder creativo inclusive sin ser cónyuge sin ser esposa de un ser humano o de un dios en esos mitos sino que es un poder interno creador donde logran gestar como esa ese quinto reino esa pues digamos llamado Cristo llamado conciencia crística y hay gráficos que lo representan así adorando ese proceso interno que ya misma están gestando un nivel de conciencia que aplica tanto para los hombres como para la mujer muy bien siguiente pregunta la pureza se relaciona con no adulterar se ha dicho no adulterarás refiriéndose a evitar la mezcla de enseñanzas ¿cómo lo podemos comprender? pues la pureza hay un hay una anécdota de dos monjes que estaban haciendo un voto de castidad es un cuento que viene de Oriente y dentro de sus disciplinas pues estaban la astinencia no tener contacto con la mujer y resulta que iban a pasar un río y había una mujer desnuda y la mujer les pidió el favor de que la ayudaran a pasar porque ella no sabía nada a pasar al otro lado uno de esos monjes la alzó y atravesó el río con ella alzando a la mujer pasó pasó el río el otro monje pues de alguna manera mentalmente lo empezó a criticar porque decía bueno pues si estamos en un voto de astinencia porque este monje tiene contacto con esa mujer cuando llegan a la otra orilla el monje que nadó con la mujer en sus brazos pues la deja ahí y siguen los dos monjes su camino y cuando iban bien adelante el monje que estaba cuestionando de alguna manera le dijo al otro y le reclamó ¿por qué hizo esto? si nosotros estamos haciendo un voto de castidad ¿por qué tuvo contacto con esta mujer? y entonces el monje que alzó a la mujer le respondió bueno yo dejé a la mujer allá en la otra ría del río mientras que tú todavía la tienes en la mente entonces esa pureza se refiere a esos estados internos inclusive más que externos es como una purificación por eso es que las mismas disciplinas espirituales nos invitan a hacer un aseo una higiene en nuestra mente en nuestras emociones en nuestros estados internos porque físicamente pues el agua nos purifica nos limpia pero esa agua tiene prana tiene energía que también nos purifica los cuerpos suprafísicos la meditación la yoga la oración las diferentes disciplinas espirituales también nos llevan a una purificación interna es más más que juzgar la parte externa es el proceso interno la purificación interna que tenemos que trabajar muy bien tener ese pensamiento puro y en cuanto a no mezclar enseñanzas ¿cómo sería? es un llamado a la prudencia porque hay técnicas que orientan hay disciplinas que están orientadas en un sentido y hay otras que son otras formas que también llevan a un proceso de evolución pero si el estudiante es imprudente puede volver un revuelto puede generar una mezcla no armónica de acuerdo a sus concepciones a su falta de comprensión y entonces ahí es donde vienen los riesgos ¿sí? es más por el nivel de inconsciencia que hay dentro de cada uno de nosotros que se hace un llamado a la prudencia a veces se pretende tener desarrollados los centros más elevados cuando ni siquiera hemos empezado con los trabajos más elementales entonces es un llamado a la prudencia en ese sentido no revolver no mezclar tal vez cuando estemos en un nivel de de conciencia superior sí lo podríamos hacer eso es como por ejemplo un músico los músicos que tocan jazz ellos hacen unas improvisaciones de armonía pero es porque tienen el dominio de la armonía es porque tienen el dominio de esa combinación de sonidos son maestros en eso pero y se salen de las pautas tradicionales y crean una forma pero alguien que no sepa eso pues no va lo que va a hacer son como se dice unas barbaridades y no no puede pretender no es que yo puedo hacer también lo que hace el maestro de la música con esas combinaciones él lo hace es porque es maestro ya se sale de las normas tradicionales de los primeros conocimientos donde le recomendaba seguir las normas ya rompe las normas porque tiene absoluto manejo de eso pero el que no tiene manejo de eso es mejor que siga los pasos indicados sí ya cuando esté en un nivel más elevado pues ahí ya la comprensión le dirá si puede hacer ciertas combinaciones entonces es un llamado a la prudencia no mezclar las enseñanzas así es muy clara la explicación gracias siguiente pregunta en una encarnación lograremos pasar de la expresión inferior a la consciente para llegar al virgo transformado pues mira si pues cada uno de nosotros tiene un recorrido diferente tenemos experiencias programaciones que vienen de nuestros ancestros de nuestros antepasados y eso tiene que ver con nuestro proceso evolutivo o sea no es gratuito por algo tenemos X tipo de proceso cada uno de nosotros pero pero digamos todo depende de de cada uno de nosotros si tenemos la oportunidad de conectarnos con estas enseñanzas que nos llevan hacia la evolución hacia el crecimiento interno la cuestión es sintonizarnos y realizarlas practicarlas estudiarlas que no queden solo en teoría esa es la cruz mutable porque a través de Géminis es la información que recibo la teoría pero a través de Virgo que es el elemento tierra es como lo aplicamos a nuestra vida cotidiana y eso digamos empezando por el trato con los demás como como tratamos a las otras personas ahí es donde mostramos la espiritualidad ahí a través de Sagitario la cruz mutable nos ayuda a clarificar y a conectarnos con ideales elevados porque en Sagitario también hay formas primero está el centauro que es el hombre el mitad hombre mitad caballo o sea la parte humana está todavía fusionada con la parte instintiva con la bestia con la parte de los instintos pero hay otra forma de Sagitario en donde está el jinete blanco y el caballero vestido de blanco entonces ya no está funcionado es independiente y el jinete vestido blanco dirige al caballo blanco es otro nivel de conciencia y finalmente está el glifo que es una flecha apuntando hacia el infinito es otro tipo de ideales en ese sentido y eso nos lleva al siguiente brazo la cruz mutable piscis en donde está el pez grande y el pez pequeño entonces el pez pequeño es nuestro ego que decrece para que permita el crecimiento del pez grande que es nuestra individualidad ¿sí? es un proceso de la cruz mutable gracias siguiente pregunta pues como hemos hablado tanto del servicio y que es una de las invitaciones que se hace en este momento a prestar ese servicio a la humanidad viene esta pregunta ¿cómo reconocer las necesidades de los demás y prestarles un servicio sin invadir e interferir con el trabajo que le corresponde a cada quien? pues el eje del servicio Virgo Piscis por ejemplo lo que aporta Piscis uno de los temas que aporta Piscis es esa sensibilidad también hacia los demás porque es la luna en la luna llena de Virgo el sol está en Virgo la luna está en Piscis y esa luna que es el yo emocional nuestros sentimientos se bañan de la energía de Piscis del amor universal entonces ¿cómo nos sensibilizamos hacia los demás? ¿cómo desarrollamos ese la compasión dentro de nosotros mismos? ¿cómo cooperamos? y bueno también digamos esa forma de servicio también es hay que saber en qué momento se sirve y en qué momento tenemos que no intervenir porque es una forma de prudencia también ahí si se le quiere ayudar a una persona que que quiere progresar que quiere crecer y nosotros tenemos algunos elementos que le ayudan en eso se le aporta pero si la persona no quiere no quiere digamos no acepta su proceso interno pues le pide que siga viviendo las experiencias que está viviendo y no acepta no acepta herramientas o elementos que en un momento dado podamos tener para compartir y que la lleve en un progreso pues es mejor no tocar no intervenir en esa parte mira hay una parte hay una anécdota de Mahendel en su libro el mensaje de las estrellas que lo llama el guardián del umbral y el curaba pues era un médico que hacía sanación y a la vez era astrólogo y él fue un como un dirigente de la escuela de los Rosacruces pero un maestro espiritual entonces él cuenta una de sus anécdotas y una vez le llevaron a un paciente en un estado muy grave y bueno él trabajaba con medicina y entonces él se preguntó él vio que la cosa era muy grave y que los medicamentos pues no no le iban a funcionar porque ya había pasado por muchas manos por muchos médicos y no o sea y estaba postrado totalmente sufriendo y él menciona ahí en esa enseñanza que da del mensaje de las estrellas que él vio a través de de su visión psíquica que el personaje pues de su cuerpo etérico había como un moscu con miles de ojos que le disparaban rayos y todo y claro lo tenían un nivel de sufrimiento entonces él dijo no pues a punta de medicina es como difícil esto entonces él dijo bueno voy a intervenir con curación magnética o algo así para ayudarlo pero entonces él narra que él consultó dice que al hermano mayor una entidad espiritual y entonces él dice que esta entidad espiritual llamada el hermano mayor le dijo que fuera a los recuerdos acásicos de la naturaleza y que ahí tomara la determinación o sea no le decía si sí lo ocurre con magnetismo o no lo ocurre con magnetismo sino que fuera a los recuerdos acásicos y tomara la determinación más gente narra que él fue a los recuerdos acásicos de la naturaleza y que el personaje había sido un inquisidor que una etapa de su vida había perseguido a muchas personas para que fueran ajusticiados por la inquisición pero hubo otra etapa de su vida en que el hombre se arrepintió y empezó a ayudar a personas que eran perseguidos por la inquisición ahí suavizó un poco de karma y finalmente murió ajusticiado por la inquisición entonces él en esa explicación finalmente dice él comprendió que no debía intervenir con energía con curación espiritual curación magnet porque eso era intervenir en el karma del otro y ese personaje necesitaba un aprendizaje entonces lo que él hizo fue seguir con las terapias que él manejaba no intervenir de esa manera de otras maneras hay otra narración que hace Juliana Quinto en donde se menciona de un experimento bueno que hicieron un grupo de médicos con un personaje que ya tenía una edad avanzada no recuerdo como 70 años algo así y el personaje había tenido una vida bien desordenada durante toda su vida y eso había llevado a que no pudiera caminar no se pudiera levantar solo lo tenían que alzar para poderse desplazar o sea estaba en unas condiciones de enfermedad muy avanzadas muy crónicas muy tremendas y la misma voz casi no podía hablar entonces le hicieron una intervención y le aplicaron en la raíz que en las glándulas sexuales bueno no sé qué le hicieron como unos injertos o bueno le hicieron algo y ayudaron a que a que esta glándula volviera a funcionar bien y entonces ¿qué pasó? que el hombre recuperó su voz juvenil empezó a andar rápido subía escaleras bajas escaleras ya no ya no necesitaba la ayuda pero entonces al poco tiempo él volvió a vivir una vida digamos desordenada en forma extrema y se enfermó y quedó peor entonces él da una enseñanza en ese sentido que ¿qué sirve eso? si no hay la conciencia entonces es la importancia de trabajar en la conciencia para que precisamente nosotros los seres humanos adquiramos formas más equilibradas de vivir en armonía con la ley de la naturaleza porque finalmente podemos llegar a una edad avanzada y si hemos hecho este trabajo pues llegamos bien el doctor de la primera menciona que el hombre debería vivir hasta 125 años en condiciones normales y hay personajes en el mundo hay regiones en el mundo donde las personas viven más de 100 años de una manera digamos juvenil ¿no? inclusive envejecen mucho más lentamente aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta hay unos sacerdotes lo llaman mamas hay unos que hay unos que son que trabajan sobre tienen una responsabilidad espiritual de una comunidad pero hay otros que están en las nieves perfectas que son los más avanzados y eso nunca baja y se menciona que promedio de vida esas personas es de 150 años que digamos se prolongan en su juventud o sea son yogis ¿no? ese caso también se ven los yogis de oriente ¿no? entonces lo importante es el trabajo que podamos o sea por eso la energía de Virgo dice aplique primero apliquemos nosotros porque si nosotros no podemos aplicar en otros mismos pues ya vamos a aportar entonces es un trabajo paralelo vamos a aplicarlo y vamos compartiendo y el servicio ayuda a clarificar la conciencia muchas gracias muy completa la respuesta tenemos dos últimas preguntas ¿cómo la como la Virgen es la pureza ¿cómo no confundirla con el puritanismo? porque mira ahí viene lo que decía el vagaballita en su enseñanza libros que tenemos que ir a la enseñanza a la esencia de la enseñanza y no quedarnos en la vacía cáscara de la letra si tenemos que ir a la esencia de la enseñanza no quedarnos en la vacía cáscara de la letra en el cristianismo en la biblia está la letra mata el espíritu vivifica en el sentido de que las enseñanzas tienen una un contenido muy profundo y a veces nos quedamos en la letra muerta entonces por ejemplo vinieron los maestros espirituales vieron su enseñanza de reeducación de la humanidad pero entonces nosotros como humanidad nos quedamos adorando a los personajes y se formaron las religiones pero nos desconectamos de la esencia de la enseñanza que ellos dieron entonces ese es el digamos con ese estado de virgen nivel de conciencia también es eso es como captamos la esencia de lo que es esa enseñanza nos quiere transmitir más no más no quedarnos en en la letra muerta ¿sí? porque no 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 quiere decir que una persona que vea el puritanismo espiritualmente es un ser evolucionado ¿no? antes en muchas ocasiones puede tener unos desequilibrios muy fuertes sobre sí mismo entonces es más tomar la esencia de la enseñanza que nos el tema de la virgen que nos transmite en realidad es la capacidad que en el ser humano está de procrear el Cristo interno es un nacer al quinto reino ¿no? tanto en la mujer como en el hombre esa capacidad que tenemos nosotros como los seres humanos más que un más que un estado externo la letra bíblica perdón el espíritu bíblica y la letra mata la letra mata el espíritu ¿cómo nos vamos a la esencia de la enseñanza y no nos quedamos en la vacía cáscara de la letra? Gracias la última pregunta en la luna llena de Virgo ¿debemos tener en cuenta en dónde tenemos esta expresión de energía en nuestro tema natal? Sí, claro es la idea porque bueno a nivel general se dan unas pautas y son mucho más amplias pero aquí apenas nos tocaba alguna pero sí sí es interesante mirar en la carta natal de cada uno de nosotros en dónde ocurre esa luna llena que es una oposición ¿en qué eje ocurre? entonces si ocurre en la casa 1 o casa 7 ese es el eje del encuentro la casa 1 la encuentro con lo mismo la casa 7 la encuentro con los demás si ocurre en el eje 2-8 ese es el eje de las oposiciones de los valores mil valores los valores de los demás en el eje 3-9 es el eje del pensamiento las normas de pensamiento colectivo en la casa tercera y mi pensamiento individual mi filosofía de vida en la casa 9 en el eje de la individualidad 4-10 en la casa 4-10 en la casa 4-10 en las metas nosotros como individuos en las metas colectivas y en la casa 10 mis metas individuales en el eje 5-11 el eje de las relaciones o en el eje 6-12 el eje de la asistencia es interesante mirar en qué eje nos queda y podemos colocar un propósito como un trabajo del mes como precisamente cada enseñanza de luna llena nos invita a desarrollar unas cualidades a tomar unas tareas que a conectarnos durante ese mes con estas vibraciones pero eso debe ser permanente de nosotros y es importante mirar en la carta natal dónde ocurre cada luna llena para hacer un trabajo especialmente en ese mes pero que debe permanecer en nosotros y igual eso también puede aplicar las luna nuevas a los eclipses por eso en la enseñanza dice el doctor de la feria nos tramitía la antigua sabiduría mencionada vigila atentamente la rueda del destino y trabaja el sabio ríe su estrella más el esperante regido por eso perfecto bueno hemos llegado al final de esta conferencia muy agradecidos con el profesor Pedro Ochoa por su participación quiere usted decirnos brevemente algo final para cerrar su intervención si mira la energía virgo nos invita a que apliquemos lo que estudiamos porque ese elemento tierra tenemos que llevar a la práctica forma parte de la cruz mutable es la cruz del aprendizaje o sea tenemos que estudiar es una digamos el estudio la buscar la sabiduría es algo muy importante en esta era de acuario porque la palabra clave de acuario es saber tiene dos líneas onduladas la ciencia y el misticismo en forma paralela y entonces como nos metemos en esa búsqueda en ese océano de la sabiduría pero tenemos que llevarlo a la práctica esa es la energía de virgo tenemos que aplicar en nosotros mismos y compartir virgo es un signo del tú compartirlo con los demás muy bien muchísimas gracias les recordamos que pueden dejar sus comentarios en la descripción o en el correo gfu.studio estudiom con s arroba gmail punto com gracias por su compañía y los invitamos para el próximo lunes cuando tendremos un tema relacionado con la salud hasta entonces muchas gracias 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 Gracias.